¡Vamos bailando mi raza! ¡Solucitos de la abuela viejones! ¡Carrales del Gincaral! ¡Arriba Borrano! ¡Aquí para todos los ratos chingones de Huascaca! ¡Mi gente de Tierra colorada! ¡Carral! ¡Eso! ¡Arriba Rancho viejo! ¡Arriba Rancho viejo! ¡Aquí para todos los ratos chingones de Huascaca! ¡Arriba Rancho viejo! 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 ¡Los Cabrales del Gincaral! ¡Hoyan! Buenos amigas salvajes! ¡Ana! López ¡Y arriba mi canta bailadora, el señor! ¡Fui! 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 ¡Se va! ¡Gracias, gracias! ¡Ale, pues! ¡Por acá vamos a mandar saludo!